Hola amigos de Youtube les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un top 5 muy especial ya que vamos a mostrar mis mejores jugadas de Halo 3 que he hecho a lo largo de este tiempo y ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto en vez del de Halo 4 que todos quieren bueno pues ya tenía la idea desde hace tiempo y pues aprovechando que ya me lo sale Halo Master Chief Collection quisiera recordar los viejos tiempos donde era todo un vicio y todo un pro jugando esto y pues espero que a ustedes les guste la verdad ni siquiera recordaba que tenía estos clips y a mi me gustaron bastante entonces se los quiero compartir el día de hoy así que vamos a comenzar en el número 5 estoy con una rocket bastante OP y aquí vemos que me encuentro con un tipo del equipo contrario entonces le quiero disparar, ya mero me mato entonces activo el escudo burbuja y pum el tipo había lanzado su rocket que estaba a punto de matarme y pues bueno estaba en el límite del escudo obviamente para los que juegan Halo 3 sabrán que al dispararle al escudo pues rebota obviamente y bueno pues ahí vemos como el tipo se suicidó bastante noob y ahí me tengo yo en el número 5 en la jugada número 4 estoy con la sniper aquí haciendo un headshot bastante pro esto me recuerda de verdad a las épocas donde era un buen jugador de Halo 3 aquí vemos que pues normal le quiero hacer un nosecubo no sé si trataba de hacerlo a propósito pero bueno rebotó a la pared y así conseguí darle su headshot, excelente y a partir de ahora vienen puros atropellamientos o como me gusta llamarlos espachurrados aquí vemos que estoy pues caminando aquí en el túnel de Last Resorts aquí vemos que lanzo una granada entonces quiero agarrar la invisibilidad y pum ahí ya vemos que atropellé a alguien y la verdad no sé cómo lo hice bueno sí la verdad sí porque lo hice hace mucho tiempo entonces aquí vemos cómo lanzó la granada un tipo estaba saliendo ahí del equipo amarillo entonces pues no tuvo la menor idea de que un mongo se iba a salir volando hacia él y pum toma tu espachurrado épico y ahí termina el número 3 en la jugada número 2 es un WTF pero es más que nada un bujo la verdad no sé qué pasó porque aquí vemos que estoy con el láser le quiero disparar a este Banshee que estaba volando arriba de mí entonces un tipo lo mató ahí vemos que ya le estoy disparando a otro y pum lo consigo matar normalmente y de la nada pum double kill con un espachurramiento pero cómo ahí vemos que el tipo del primer Banshee pues está ahí volando y ahí lo mataron que de hecho fue un hermano por cierto entonces reaparece y pues de la nada se ve un poco lagueado obviamente por ser la cámara de la tercera persona pero pum ahí vemos que yo lo atropellé y pues no tengo explicación nada más que el Banshee que estaba al fondo que yo sí maté pues por alguna razón se teletransportó virtualmente o yo qué sé ahí vemos cómo pues nada lo toca realmente pero pues ahí vemos cómo muere es una especie de glitch bastante extraño pero pues ahí está en el número 2 y la mejor jugada que he hecho en mi vida en Halo 3 sin duda se lleva el primer puesto estoy con el mongoose y pues choco con unas bobinas de fusión salgo volando y en el aire atropellé a un tipo que iba cayendo esto ha sido lo más épico que he hecho al menos en Halo 3 ahí vemos cómo salgo volando y en el video no se logra apreciar pues bien que yo toco con el Spartan Azul pero bueno pues el lag o el retraso que tenía el juego pues lo contó como espachurramiento y la verdad fue un tiro bastante de suerte y a mí me gustó bastante y ahí me tengo en el número 1 y bueno obviamente no va a haber más episodios para esto es nada más una pequeña recopilación de mis mejores jugadas que pues realmente las hice desde hace mucho tiempo la mayoría son del 2010 y 2011 la verdad no tengo la fecha exacta pero sí todos los hice en esos años donde era todo un pequeño vicio un pequeño diablillo jugando y pues nada más les quería compartir esto y también se los quería mostrar ya que este fue el inicio en sí de mi gusto por crear este top 10 o bueno en Halo 4 era un top 10 yo veía en sí el top de Machinima entonces obviamente eran jugadas de Halo 3 y creo que nunca les pude mandar una jugada pero la verdad sí me hubiera gustado y me encantaba bastante ver ese tipo de videos entonces de aquí salió la inspiración y es por eso que en estas jugadas que vieron pues las había grabado yo sabía que había algún momento especial donde los iba a poder compartir y bueno eso ha sido todo no olvides que el top 10 va a regresar en Halo 2 Anniversary entonces vayan preparando todas sus jugadas vayanlas grabando y ya cuando pues abra una pequeña convocatoria para enviar las jugadas esté todo preparado y me puedan enviar sus jugadas así que eso ha sido todo si te gustó dale like, comenta y suscríbete que Ebstract se despide adiós